Los amigos de mi corazón, regresamos con nuestra humilde lectura del Libro de los Mediums, un libro escrito por Alain Kardec y los espíritus. Hoy vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las nueve características de la obsesión? A ver, se reconoce la obsesión por las características siguientes. Primera, persistencia de un espíritu en comunicarse, lo quiera o no el Medium, mediante la escritura, la audición, la tiptología, etc., oponiéndose a que otros espíritus lo hagan. Segunda, ilusión que impide al Medium, a pesar de su inteligencia, que reconozca la falsedad y el ridículo de las comunicaciones que recibe. Tercera, creencia en la infabilidad y en la identidad absoluta de los espíritus que se comunican, los cuales bajo nombres respectables y venerados manifiestan conceptos falsos o absurdos. Cuarta, confianza del Medium en los elogios que le dispensan los espíritus que se comunican por su intermedio. Quinta, disposición a distanciarse de las personas que podrían darle consejos útiles. Sexta, tomar a mal la crítica de las comunicaciones que recibe. Séptima, necesidad incesante e inoportuna de escribir. Octava, coacción física de cualquier tipo que se apodere de la voluntad del Medium y lo obligue a actuar o hablar a pesar suyo. Nueve, ruidos y trastornos persistentes alrededor del Medium de los cuales él es la causa o el objeto. Y bueno, en el próximo episodio reflexionaremos sobre la siguiente pregunta. ¿Es la facilidad mediúmica la que provoca la obsesión? Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos mis amigos. Besitos. Hasta.